¡Hola! Vamos a continuar con Crash Bandicoot 4 y efectivamente tengo la chupa de cuero de Crash y eso es lo que me dará la fuerza para continuar. Vamos para allá. Hoy quiero darme presica porque en live stream quiero hacer algo después. Pero bueno, así que no... Siempre digo que no voy a molestarme en coger las cajas pero luego aún así intento buscarlas. No puedo evitarlo. Intentaré buscarlas aún así pero no me molestaré mucho. Pero puede que sí, pero seguramente no, pero puede que sí. Pero bueno. Mira, por lo menos vamos a vestir para la nieve. Crash Bandicoot, tú me desterraste al pasado, pero eso me dio más tiempo para planear mejor tu final. Estaré en lo alto de la montaña. No te congenes de camino. Vaya, se ve que te tiene algo de manía. Pero ¿cuántas veces has machacado ya a ese pringao? Tres. Sí, solo tres. Vaya, creía que eran más. Ja, ja, ja. La broma es que ha pasado hoy. Más tiempo de... Bueno. Supuestamente es el cuarto juego, vale. Alguna vez esconderán algo aquí detrás. Lo sé. De hecho en el último nivel ni siquiera conseguí la geoma secreta. ¿Cómo es posible? Es posible. Pero bueno. Vale, mecánica nueva. Ah, no. Quieren que ralentice el tiempo por la caja. Más que por otra cosa, que sí. Las cajas van a ser temporizadas con un tiempo que te mueres de exigente. Así que por eso me dejan ralentizar. Oh no, físicas de hielo, qué bien. Está diciendo mundo de hielo, que es lo peor que puede pasar. ¿Sabes lo que molaría? Polar. Que pongan a polar. No podremos montar en pura, pero a lo mejor podemos montar en polar. No vamos a poder montar en polar, ¿verdad? Oh. Iba a saltar encima de la caja para que no me lleve la... Las físicas de hielo. Pero en cuanto salte, obviamente... Entra el temporizador en juego. Ok, entiendo. Creo... No sé por qué pensaba que podía pegarle al pez. Que ese... Es el mayor problema que tengo con este juego. Los escenarios están muy bien. Los niveles son largos. Pero se pierde la variedad. Quiero... Al fin y al cabo, todos los niveles están siendo de plataformeo, sin nada más. ¿Dónde está...? Los niveles... Aunque algunos niveles del Clash 3, sobre todo, no estaban lo mejor logrados. ¿Dónde está mi montaña? Mi... Mi montaña. Mis niveles de montar en hielo, o de montar en jabalí. O mis niveles... De ir... En un submarino, o bajo... Bajo el agua, o en la muralla china, y eso. Porque por ahora todos los niveles han sido... Plataformeo, quieras que no. Y tampoco... Supongo que quieren que haga esto para alterar el peso también, que no influya demasiado. Las tablas de surfear sí que lo metieron, pero espero que metan a volar. Quiero montar... Quiero montar en el este. En el... En el oso... Polar, por lo menos. Es que es... Es oso polar. Se llama polar. También es confuso, pero bueno. Ok. A ver. Esto no sé si lo viene en algún trailer. Está polar. Espero que podamos montar en él, si no va a ser lo peor. Pero es que... Aunque el nivel que sea entero simplemente es de montar en polar y cosas así. Aunque sean los niveles más cortos... Por lo menos le dan más variedad. Cuando pongo el tiempo lento, puedo caminar por ahí encima, porque soy más rápido que las explosiones. Ah, porras. Espera, puedo activarlas varias veces. Que no cunda el pánico. Vale, y esas son metálicas. Entiendo. ¡Qué buen salto! Muy bien estaba yendo. Vale, vamos a ver. Pero bueno, ahora desbloquearemos a Neocortex, lo cual también es bueno. No corras. ¿Por qué no he vuelto? Va, da igual. Al agua para dos. Innecesario. Lo he hecho muy tarde, muy tarde, muy tarde. No sé por qué estoy pegando este super salto. Las físicas de hielo afectan a mi salto inicial. ¿Será eso? Me estoy yendo super para la derecha. Vale. Solo quería hacer eso, no era nada más. Bloque de metal. Ok. Muy pronto lo he iniciado yo. ¿Quieren que me agache? Entiendo. Joder, las físicas de hielo, ¿por qué no hacían falta? Espero que no haya una caja encima de ellas. Debo tenerlo en cuenta. Le gusta esconder muchas cosas fuera de cámara. Y a mí me voy a esperar. Gracias. 33-33 es todo lo que necesita. Vamos a ver, menos mal. Menos mal que no han escondido ninguna caja por arriba. Ah, físicas. Eh, no quieren que te pegue por el lateral, eh. Uh, qué mamones que son. Hay una caja detrás mío. Hay una caja detrás mío. O sea, es mejor que esta siguiente parte sea buena, porque va a haber que volver. Pero mira, estas cosas no se pueden hacer, por Dios. Menos mal que no han puesto ninguna caja ahí arriba. Pero lo que sí que han puesto es un huequecito para caerme. Ajá, entiendo. Temporizar las cosas de temporizar. Es casi como si fuera la mecánica principal de este nivel. Eh, llego tarde ya. Entendido. Uf, hay que llegar aquí sin morir para la cinta, ya. Las cintas estas no tengo prisa para conseguirlas. Me escurro. La organización parece generosa, pero solo lo parece. Vale, teoría. Esto se rompe, ¿a que sí? Vale, pero me da un poco de tiempo aún así. ¿Tú por qué eres más brillante? ¿Escurres más? Te he visto. Ah, mira. Por lo menos la gema está conseguida. Si te dejas llegar por los bloques... No, es verdad. O sea, me estáis mintiendo. ¿Hasta dónde lleva esto? Tío, no. Estas cosas son las que es para tocar los huevos nada más. Ah, venga, hombre. Es... Es que no es de recibo. Me voy por una cajilla y puedes esconderla un poco, pero no... No tanto. Eso ya es a muy mala idea. Cosas que no se hacen. Vale, este hielo no escurre, curioso. Ay, percepción de profundo. ¿Y cuántos? Recompensan la exploración ya, pero eso no es exploración. Eso es esconder cosas fuera de cámara. Que es imposible que puedas ver. Solamente te las tienes que oler. Supongo que cuando... Ya te sabes que esconden mucho las cosas en este juego. Pero por Dios. ¿Por qué no consigo calcular la distancia de la caja? Te lo puedes imaginar, pero hay algunas que son inspiración muy divina. Y había inspiración bastante divina en el Crash Bandicoot 1A3, pero no tanto. Eso está muy feo. Esto, por ejemplo, me vale. ¿Ves? Puedes ver la plataforma un poco cuando saltas aquí. Antes no lo has visto, pero cuando saltas aquí la puedes ver de reojo un poco. Pero no totalmente fuera de misión. ¡Qué mamones! Me esconden más cajillas. Vale. Segunda cosa. No hay nada fuera de cámara. ¿Ves? Eso se puede ver, pero lo de la caja esa de abajo... Lo tienes que imaginar. Casi. Y a ti, ¿cómo te pego? Ahora. Vale. Ok, ok, ok. Muy pronto ha saltado. Toda esta parte del nivel la vamos a tener que repetir cuando el aliado venga a ayudarnos. Ah, eso es un poco cansino. Salta. Lo tengo todo controlado. Ah. Ahí... Ahí da menos tiempo hacer las cosas. Joder. Miramos los... Tiempos. Que no es tan fácil Vale, ¿cómo hago esto? Pasando de la primera plataforma a lo mejor Sin pensármelo tanto Vale Nada escondido, sí Estas plataformas Y que esto se hunde también No tengo el tiempo lento ya Me había aventurado Al menos me ha metido muchos Spawns ahora Estos enemigos son buenos Que están empanados de la vida Oye, ¿soy yo o el número de uka ukas Ha disminuido en frecuencia? ¿Ves? Esto de nuevo estaba fuera de cámara Pero se podía medio ver Cuando caes en la plataforma Vale Esto no va más Pero la caja anterior es muy criminal A mí me ha sentado muy mal Ahí se puede llegar Ah En detrás de la cascada Siempre hay algo Siempre hay algo Pero seguro que aún así En algún recuadco me deja alguna cosa Buenas No hace falta hacerse Tiene que haber dos nitros Por lo menos, ¿no? Increíble O sea, este nivel Dependían mucho de esa caja Escondía Pero aún así También no te creas Que había pocos Escondidos Cosas Pero bueno Ahora me faltaría no morir Pero eso se puede hacer La siguiente Es el poder de la chupa Seguro Sin chupa Esto no se podía haber hecho Vale La cinta Ni de coña La voy a conseguir Pero vale ¿Solo son tres niveles En este mundo? No Tiene que haber niveles De aliaos también ¿Cuándo puedo montar En el oso? Yo quiero montar En mi oso Con vídeo Pero esto no es estar Montando en mi oso Y mi oso O en su defecto El tigre Ok Eso es malo A ver Hielo Vamos a llevarnos bien He visto algo A la derecha Se regeneran Estas plataformas Siquiera Si se regeneran Eso de la derecha No es nada ¿Verdad? Es decoración Cierto Espero que sí Si es decoración Eso parecía Como que había Un pasillico Tengo paranoias Nah Y las vidas A la porra De inmediato Lo de las muertes Nunca lo voy a poder hacer La primera Eso es obvio Y evidente Sobre todo Si me voy suicidando Por la vida Y definitivamente Por ningún otro motivo Oh no Hielo Segundete Me pregunto si estas plataformas Se podrán hacer Imagino que sí Sin tener que parar el tiempo Cuando vayas con prisa No te he pegado No me lo estaba viendo Venir Va a haber que hacer Las contrarrelojes También De esto Eso ya sí que Eso sí que me da miedito Siempre era la peor parte Del crash De los crash Bueno del crash 3 Realmente original Uy No Ahora me han dado la idea De que en las plataformas Puede haber cajas No va a ser La única plataforma Caja arriba Fuera de cámara Mira Da igual No las voy a conseguir Que les den por culo O que No pongan cosas Fuera de cámara No voy a volver para atrás Oh Dos caminos Eh Mira Por lo menos El ayudante del laboratorio Ha vuelto Pero imagino Que eso no lo puedo destruir Pero a ti sí Vale Un momento Y el otro camino Cuidado con los nitros Aquí los dos caminos Se juntan Vale Simplemente Oh Quieren que haga el tiempo Lento Aquí también Que turbio Eh La madre que me he hecho Ah Da igual Si sé que ya no voy a conseguir Todas las cajas Hablando de cajas ¿Por qué hacéis esas cosas? Puto fuego Ah mira Es un detalle Que le han puesto También sombras A los enemigos Para ver Donde están Ven con papi Un segundo Se me he dado cuenta Que cabrones Eso no vale Todo esto es para esconder Dos cajas Pero sobre todo Para esconder El pincho ese Que me he comido Enterito Está ahí para abajo No, no se puede venir Físicas de hielo No quería saltar tanto Ni de coña Me hacen La trama No Guay y como llega antes ok y de nuevo estas dos cajas no van a ser de ninguna utilidad pero oye a mí y en este nivel no hemos encontrado el camino secreto así que aún así tengo que buscar y explorar joder perra el hielo no veo las estalactitas de verdad cuántas me podré comer pues eso aparte que ni siquiera tiene que ir para la derecha que se me olvida esto las físicas de hielos me dan como demasiada inercia cuando no tengo mucha velocidad o sea afectan al salto aunque no tengas la inercia cogía ya de antes pero bueno estaban justo en la explosión era de prueba de prueba no 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 ok me lo han hecho me lo han hecho no tengo que tengo que llegar antes de que explote porque si no no puedo coger la caja dorada por favor por favor por favor y más que se calcula por favor Eso era yo intentando hacer el deslizamiento Pero claro Aterrizar en la caja me hace saltar de inmediato Estas físicas de hielo no funcionan como deberían Era de prueba Son solo, parece tres niveles Pero van a ser Más largos de lo que esperaba Aparte tiene que haber enfrentamiento contra cortes Ya que aquí obviamente la vamos a desbloquear Ahí no hay físicas de hielo que valgan Estaba intentando apurar yo demasiado Pa' ver si hacía el salto lo más pronto posible Y con el tiempo lo más al final Activado Yuhu Uf, ¿desde cuándo es hora de fuego? Ah, espera, 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 espera Hostia Me he podido fastidiar Uf, vale, justo Entiendo lo que quieren que haga El problema va a ser no rebotar yo de todas formas Lo ves Oh Agh 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 Y esto son solamente Las interrogaciones de los niveles No hemos llegado aún No he llegado a hacer, vamos Casi nada De las cintas esas Las cintas aparentemente son lo difícil Quiero apurar mucho Es que si no Siento que no voy a llegar a tiempo Oh Agh 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 ¿Cómo se llamaba? Son desatratidas Son desatratidas, ya, pero ¿y el hielo que hago con él? Ay, que no puedo esquivar Una vez que estoy ahí pisando el hielo He saltado, he saltado ¿Dónde está mi segundo salto? Anda, coño, he visto la gema No me había dado cuenta que estaba la gema escondida ahí arriba Todo descarado este tiempo Vale, justo Es que está muy justo Físicas de hielo, ¿por qué? ¿Qué falta hacían? Sí, puedo pasar Si se realiza el tiempo, puedo pasar antes que ellas Eso es verdad también ¡Uy! Uno de estos días, ya lo veréis Voy a saltar de vez más atrás, es que A veces se come mi segundo salto, yo no sé por qué También tenía que ocurrir En algún momento se me va a olvidar utilizar la máscara Ah, quería ese oro, pero bueno Ha explotado, ¿no? Vale, qué más da Hombre, las manzanas son las manzanas Que necesito aún así las gemas estas de las tres estas Cuando consiga todas las cajas lo conseguiré obligado Pero bueno A ver, saltaré más atrás He lanzado el tiempo muy pronto ¡Mmm! 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 Sin querer, pero hay una nueva estrategia No saltar alto Si no salto alto Reboto en la segunda caja de nitro Estoy saltando alto todo a las veces Y no es necesario ¡Ups! ¡Uh! ¡Cuidado! Me ha echado la inercia Boing, boing, boing Y boing Vale Es más fácil Que lo que estaba haciendo Y no tengo que jugármelo Luego con un salto mortal para atrás El único problema es esto Esto aún no... Puedo rebotar tranquilamente Y no me dañan ¿Por qué es tan grande el rango de la explosión? ¡Mmm! Bueno, esa era de prueba La buena es esta Esta cuenta como el primer intento Deja de poner tiempo lento Porque sí ¡Wiii! ¡Maldito! Y hielo La culpa la tiene el hielo Esto en el nivel Porras Desértico De Embryo No De De engine No pasaba Y era Mucho más feliz por ello Sigo queriendo apurar Porque ya digo El tiempo Vale Esta es La buena He saltado alto Sin querer Manía Boing 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 Sin tocarle a nada La maldición Vale Ahora Desde aquí Relájate Relájate 19 de 19 Vámonos Y tengo la tercera gemilla Y la secreta Y la secreta que está Aquí Que cabrón Hostia Que cabrones No es verdad No hay otra opción ¿Verdad? A ver No No llego Aún así Quieren Que utilice La caja Del checkpoint Para poder Rebotar Encima De esa caja Y poder Llegar ahí Eso es lo que está Ocurriendo ¿Verdad? Aún así No llego Quieren Que utilice Esas cajas De ahí Entonces ¿Y cómo Llego hasta ahí? Si hubiese El checkpoint Hubiera Una guarrada Porque Todo eso Tienes una oportunidad Para hacerlo Ya que el checkpoint Obviamente Va a estar roto Una vez que Respawnes Con ese checkpoint Pero no Menos mal Que no es eso Lo que querían Que hiciera Es esto Lo que querían Que hiciera Voy a poner El tiempo lento Porque sí Vale Espera Oh mierda Vale Que ahora Que ahora no tengo A ¿Cómo se llama Esta máscara? Y quita Bicho Vamos a morir Todos Pero sobre todo Yo Mierda Casi Lo único que tengo Que repetir Esta parte Bueno Tengo que repetir Esta parte Porque quiero Estas dos cajas No por otra cosa Realmente ya no me hace falta Y seguro que me he dejado ya una Si no Porque este nivel Este nivel empezó siendo En tres dimensiones Y pensaba Yo digo Mira anda Un nivel que va a ser Mayormente en tres dimensiones Pero estaba equivocado Tú saltas con demasiada ansia El tiburón Vale Espérate Espérate Ahora Es que coño Me voy a esperar ahí Si tengo Y puedo llevar A la plataforma Esto sabemos Que no me lo he hecho Siete Por lo menos He conseguido La cosa secreta La gema No polar En serio No puede haber No Y mi polar Monta Quiero montar Osos insistentes Por favor No te dice nada Mi chupa Tiene que ser Un nivel de Tiene que ser Un nivel de Montar en el oso Quiero mi oso ¿Dónde está mi oso? Esto no tiene pinta De usar mi oso Tampoco Jo A ver Un momento Necesito Necesito mirar Una cosa Que me ha parecido Ver Eso no es una plataforma Vale Es que como tenía El mismo Diseño Esos trozos de hielo Que las plataformas Que se rompían Con el tiempo En el otro nivel Y no me fío Ni un pelo Lo menos Que sacrifico Las vidas Pero bueno No las voy a poder Hacer nunca La primera Había olvidado La TNT De cosas ¿Cómo os esquivo A vosotros? Estaba muy preocupado Por los enemigos Me estaba fijando En las cajas Y técnicamente Aún debería tener Oportunidad De hacerlo A la primera Pero Estoy notando Una ausencia De osos Va a ser El oso Que te persigue Eso no vale Yo quiero montar En mi oso Va a haber Un final Con el oso Persiguiéndote Ah tío Me falta Un poquito De variedad En este juego En el 1 Ya montabas Aunque sea En el jabalí Aquí no he montado En nada Nada más que En la tabla Pero eso no cuenta No cuenta Solamente Les fueron excusas Para poner Más cajas Súper difíciles De coger A ver Las físicas De hielo No me están Ayudando aquí Cuidadín Vale Le he dado Lo juro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son muy exageradas Las físicas de hielo Vale No hay prisa Las prisas Son malas Desconfío De cuando hay una caja De esas Pero creo que arriba No hay nada Esto es la gema Más Míralo Lo he visto Por el rabillo Del ojo No se puede decir Lo mismo De ciertas cajas Pero bueno No me tenía que ver Espera un poco más Que acaba de pasar Por He visto algo Encima mío Anda La gema amarilla Un momento Porque hay una plataforma Aquí arriba Anda pijo Que no jodas Que ya Lo que he visto Era el engranaje Que tienen físicas Encima Estas plataformas También No me se había ocurrido Y tú quita Encorrerá la gema amarilla Colta a otro nivel No Yo creo que ya la tengo No 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 Hijos de perra No quieren Encima no puedes subirte encima Ande Que le den por culo Por lo menos no hay tortugas Pero es que ahora todas las estas se caen No quería a mi uca uca o como se llame Tío déjame subirme en la barandilla Mírala Ahí puedo subirme seguro Pero no me deja Su puta calavera ¿Quién me manda? Coger la gema amarilla No tenía que haberla cogido Encima lo que costó Coger esta puñetera gema también Tenía que intentarlo Tenía que intentarlo Porque es que son muy cabrones Digo A que te apuestas a que encima Hay algo super escondido En la gema amarilla también Fuera de cámara ¿Seguro que no me puedo subir? Es que no quiero Es que no quiero Aunque hay cajas Y las debería coger Porque Me pasé el 1 sin hacer el puente De forma legal No quería hacerlo ahora precisamente Hacer las cosas legalmente Es para los perdedores Mira, no me lo voy a pensar Lo mejor es no pensarlo Vale, entiendo lo que quieres que haga Pero No me hace falta usarlo Puedo llegar a rebotar aquí Profundidad mi viejo archienemigo Si lo tenía ya Esta es la buena No pensar Pensar es el primer paso Para fracasar Joder No, sí Menos mal que tengo vidas infinitas Cuando tenga que hacer Lo de no morir tres veces Felizmente voy a saltarme Esta parte Como es optativa ¿Veis? O sea Ahí puedo rebotar Ah Pensaba que me había dado ¿Por qué? Este juego Son solo las partes del 1 En lo que no estás montando En ningún oso polar Quiero mi oso polar Necesitan los momentos de descanso Aunque fueran a lo mejor Tenían sus propias frustraciones Los niveles esos De ir montados en vehículos Por llamarlo de alguna forma O en acompañantes Me suda Los huevos Haber perdido a Uka Uka Pasando mil veces De esto Vale Por lo menos esto está hecho No sé para qué Pero está hecho Ahora Es un precedente peligroso Lo que acaban de hacer Metiendo al puente del 1 ¿Quién me dice Que es la única sección Del puente Que han metido? Podría haber más Lo he hecho mutar De verdad Vale Suficiente ¡Ahí va! Mi cabeza Cuidado con el ansia viva Esta vez no ¿Qué hacéis? Si yo a la derecha A lo mejor no es decoración ¿Qué decoración? ¿Qué no decoración? ¿De qué estáis hablando? ¿Estáis todos locos? A mí Cago en eso del suelo No es posible No No puedo ir No puedo ir Sí que es decoración O eso espero A mí lo que me inquietaba Era la La plataforma Esa que se vea Allá a la derecha Pero no No parece ser nada No, no, no Segundo Segundo ¿Qué fiesta hay ahí? ¿Qué fiesta hay ahí? Partijar Más nitros Bueno Tengo Tengo los medios Yo no he sido Porras Porras Sí que hay polar Sí que he visto a polar Espérate un momento Pero aún así me van a hacer Hacer una cosa de estas antes Porque yo quería mi polar Pero yo quiero un nivel Que sea todo de polar Vale Espérate A ver Cortex No estoy contigo ahora Me lo temía Por ahí arriba No puedo pasar Vale O sea Es desafío Temporizado De nuevo ¿Qué es la mecánica De este nivel? No sé que me sorprende Bueno Este mundo En general Es hielo Y encima Tener que medir bien Las cosas en el tiempo Pues mal Lo llevamos Espero Que haber pulsado eso Sí me ha jodido Mira todas las cajas Que me ha jodido ¿Te lo puedes creer? Tengo que asumir Cuáles van a ser los puzzles Antes De darle A los botones Los botones Son malos Pepe Pero el poncho ¿Y cómo llego? Ah no Espérate Nada 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 No es difícil Creo que lo tengo Lo único es Esto Me falta una caja Pero es esta De aquí Bonk Ya está Ya está Nada 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 Me comió la cabeza Vale Y ahora Lo que estábamos esperando De verdad Polar Cortes me está esperando Muy descarado Pero bueno Puedo hacer el turbo Espera No me salta Si me salta una caja Espera Cortex Vamos a ver esta piedra Que tengo que tener cuidado Que no quiero ganarle No es que sea una carrera O aunque a lo mejor Si lo es Pero quiero las cajas Me falta la música Yo también puedo saltar No me das envidia Vale Eso es complicado Estoy asumiendo Que tengo las cajas Seguramente no tenga las cajas Pero bueno Pero no voy a poner el turbo ¿Sabes? Si estuviéramos haciendo Una control log Si pero no La caja La caja La caja No corras Cortex La música siento que a veces No cambia lo suficiente Para lo que está pasando En pantalla Necesito una música Más rimbombante Para montar en mi oso polar Si no estamos montando Siquiera en oso Qué estilo tiene Anda la cinta está aquí Muérete Me parece a mí que no Oye eso no vale Vale No lo puedo creer Y todo gracias al oso Y a la chupa La chupa no me ha fallado Por ahora Ahora Quiero esa skin de coco Pues no estoy seguro Pero por lo menos Sigo teniendo la chupa Dos niveles Con la chupa Dos niveles Que hemos conseguido La gema ¿Casualidad? Yo creo que no Vale Sí que hay un nivel más Vamos a enfrentarnos A él Pero antes Un desvío No te creas Que echaba mucho de menos A los aliados No te voy a mentir Me había Me conformaba Con montar en el oso Recordemos Mecánicas Un momento Perdón Segundito Un momento Por favor Vaya Perdón Nada Nada No se ha visto Ahora es cuando ¡Ah no! En el momento Que vi que había Que subirse una cuerda Sabía que algo Iba a salir mal No nos llevamos bien A ver Un momento He visto La caja de arriba Vale Un segundo Por favor Cállate Móvil Date quieto No es obligatorio Romper esto Luego siempre Hay una caja De Qué buen rebote Ah Y un checkpoint Por caridad Tampoco pasaba nada A mí me parece Como que podía Ver algo Por el lado Cuando estoy Balanceándome Pero bueno Que es lo peor Que puede pasar A ver Vamos a rebotar Bien esta vez ¿Vale? Demasiado bien No hay que darle Para adelante No hay que darle Para adelante Corre Corre Si es esto Auténtico Nombre No, el problema es que si le das para adelante Te metes debajo De la Nitro Y obviamente te explotan la cabeza De inmediato Qué es lo que he hecho No tendrás para ralentizar el tiempo tú ¿Verdad? Sería una buena idea Para esta Parte Me voy a esperar Esos me están esperando En algún momento Nos desincronizamos O vamos a estar así Todo el rato No Vale No le pagues al enemigo eléctrico Hay que darle dos veces Joder No, no Que se pone Está cerca Eh, tú Muere Eso no vale Eso no vale Quería la caja dorada De todas formas Creo que jugarlo en modo moderno O en modo retro No tiene que haber muchísima diferencia Porque pensar que todas esas cajas doradas De las que hay un montón Más que uka ukas Serían vidas En el original Que esto se electrifica también Vale Oh no De todas formas Aún con todo lo que he muerto Que han sido cinco minutos de nivel Para volver a esta parte Por lo menos Por lo menos esta parte está súper al final Vamos a tener que volver a hacer el Correr con el oso Pero Aún así Siento que los niveles aliados No aportan gran cosa ¿Qué te ha pasado a la gema? Es posible Ya la cogeré Si va a haber que repetir todos los niveles No os preocupéis Lo que no tenía Las muchas ganas de hacer Es que me iban a hacer repetir esta prueba Obviamente Y ahora va a ser peor No pienses Solo salta Porras No sé cómo he sobrevivido Pero mira Me da igual Ya sé que es diferente Y más complicado suele ser No Jope Quiero pararlo abajo Le doy muy tarde Ya volverá Ah Bueno me sirve Ahora Si los ralentizo Cuando están en fuego Siguen en fuego Mala idea Uy No ha explotado La de abajo Vale Joder Vuelve aquí Salta más Salta más Joder Mira que siempre salto Sin querer en las cajas Esta vez Yo he hecho lo contrario Da igual Cuando explote Romperá ahí arriba Tampoco pasa nada De hecho esta forma Es más segura Creo que hay que volver a utilizar El método de rebote corto No me acostumbro a utilizar El método de rebote corto Eso no sé lo que ha sido Pero le echaré la culpa al hielo De alguna manera Sabes que no tengo prisa Para hacer esa parte De que estoy hablando Pero bueno da igual ¿Por qué no rebotas? Antes llegué arriba Pero ahora no Ah Los niveles se eternizan Últimamente Estos desafíos Voy a morir Por lo menos sé que luego queda el oso El oso no me falla Eso es Ya volverá Ahora están apagadas A ver No 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 ¿Puede? A lo mejor no me hace falta la nitro Espera Oye no me salen las cuentas ¿Cómo puedo tener 18 de 25? Ah Entiendo Vale Eso está mejor Tu padre Esa era la buena Ahora esta no va a ser la buena Ya lo veréis A la plume Técnicamente tiene fuego Pero me dejan hacerlo Da igual Con romperlas Eso lo garantizo Oye Oye Antes Aunque estuviéramos Cuando estaba en tiempo lento Eso no me aplastaba Por eso me he aventurado tanto No saltes para allá Ah Espérate No hace falta volver Siempre podía haber roto esto antes Qué tontería Vale Con eso me vale Fácil y sencillo Y a la primera 228 cajas ¿De qué estás hablando? Bueno Ea ¿Por qué han metido nitro Para poner un puesto En esta sección? Entiendo Me he saltado Una Pues toca morirnos Ala Aquí no vale saltarse nada Ya lo sabes Uy Ya te has saltado Algo Tenías que hacerlo Olar Que te estábamos esperando No me falles Dios ¿Soy yo? O la música De este juego Es un poco decepcionante Le falta ritmo Le falta volumen Quiero hacerlo al milímetro Generalmente hay que hacerlo Al milímetro Pero bueno No es para nada No es igual de malo Que cuando Que cuando la tabla de surf Para nada La tabla de surf Fue criminal Y sobre todo Todo lo que había que hacer Sin la tabla de surf ¿Quién ha puesto ahí ese árbol? Ese antes no estaba Lo han puesto ahora seguro Me la he saltado Demasiado alto árbol Sálvame Y por sálvame Y por sálvame quiero decir Muere Mátame A ver cortes No engañas a nadie Si está claro que te estamos Me estás esperando Yo no puedo vivir sin ti Igual que tú no puedes vivir sin mí Saltar como antes Saltar como antes Pero por amor de Dios Cuando gira la cámara Me afecta el control Es la excusa que he decidido utilizar ahora Así que pues eso Antiguamente yo que me hacía la La muralla china Metiendo el turbo todo el rato ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo? ¿Cuándo elegimos el camino equivocado? Me cago en el zig zag de los huevos Siempre la misma Puñetera caja Ahora El hitbox Eso no ha cambiado En todos los crashes Eso siempre ha sido así El hitbox es El mínimo absoluto necesario Para cuando tienes que romper algo O coger algún coleccionable O algo Para saltártelo justo Y cagarla Eso en todos Crash 1 Crash 2 Crash 3 Crash Team Racing Eso sí que no ha cambiado Eso lo han recreado bien Si la caja tiene estas dimensiones ¿Qué tamaño le ponemos la hitbox? Pues mira Las dimensiones de la caja Pero un poco menos No, cojas el checkpoint Me he saltado una Me he saltado una Y lo he visto Matarme Que me matéis El control de vision Era mejor en los originales Ah, no estoy seguro Es distinto Definitivamente Y es raro Si te acostumbras a uno Jugar luego al otro Por suerte no he jugado Al Crash 3 De hace tiempo Definitivamente Los controles de este juego Son distintos a los originales No Peor ni mejor Distinto Sigue siendo muy exigente A veces en los saltos El juego este Pero yo creo que Se controla Técnicamente más fácil Oso No me hagas eso Aparte me acabo de dar cuenta Que te estás deslizando En el suelo No Aquí no tienes agarre Uno de estos días Lo conseguiremos Ya lo verás A ver Me he saltado la última caja Antes del checkpoint Fue la mayor putada Gracias a Dios No cogí el checkpoint Ahora como no consiga las cajas Me voy a reír Y por reír Quiero decir Cagar en todo lo que se menea Pero vamos Ya sabéis ¿Por qué tantas cajas? Vale Uy He saltado muy pronto ahí Una, dos, tres Ok Las tengo Gracias a Dios Una, dos, tres Las tengo Vale Vale Está todo controlado Todo controlado Un checkpoint aquí Hubiera venido bastante bien ¿Sabes? Yo las he cogido todas A ver ¿Qué opina el público? Oh Dios mío La chupa no falla La chupa es literalmente infalible Por eso me la voy a quitar después Porque seguro que el resto de niveles Va a ser imposible volver a hacérmelos Fue por polar Fue por polar más la chupa No podíamos perder Bueno, ahora vamos a pegarnos Pero sin la chupa Pero no, Coco Esto es personal Se acabó la chupa Así tengo excusa Ah, mira Falso Coco Que eso se lo han inventado Falsa Coco Desbloqueamos la skin Si lo hago en el modo espejo Aún así echo de menos a mi tigre ¿Por qué metéis niveles en China Y no tigre? Crash Bandicoot Ya era hora de que aparecieras Esto va a ser como en los viejos tiempos Salvo que esta vez Todo saldrá según lo tengo planeado Tío, ya hay dos pantallas que no te funcionan Tengo que pegarle alguno de ellos Vale, son muchos misiles Pensaba que iban a ser cuatro como antes Uh, este jefe ya lo he hecho Vale, eso es nuevo Pero... Ajá Poñetazo bot Ven para acá Cago en Estaba mirando más el poñetazo bot Que a todo lo demás Ah, hay checkpoint en cada toque Vale, entonces esto va a ser facilísimo Ponme el jefe estilo Rock Band otra vez Mierda, espérate que está combinándolo todo Eso me pasa por despistarme Adelante puñetazo bot Adelante puñetazo bot Vaya, que mal momento NG tenía más estilo con el Guitar Hero La verdad es que sí No me acostumbro a los misiles Destruir al Bandicoot Y por qué no hundes todas las plataformas entonces No podría hacer nada ¿Qué pasará si le doy a todos los botones a la vez? Y así se vuelve más complicado Tiene más rango de lo que pienso la electricidad esa Estruir no Vale, no Parar el tiempo no hace que salte más lejos Pero... No estoy parando el tiempo casi nada Porque no es un jefe tan tan difícil Lo que pasa es que me estoy confiando Y luego pasa lo que pasa ¿Lo ves? Vale, debería parar el tiempo Tengo la mecánica Pero es que no quería abusar de ella Vale, es que sea rojo Ah, por debajo La llave de misiles me inquieta Pero tiene poquito rango realmente La cagué Esta es la buena No es un jefe tan difícil realmente Simplemente muy apabullante Porque hay muchas cosas Sobre todo los misiles Inquietan mucho Pero luego no me dan Joder Lo que me da siempre es la electricidad Siempre, siempre, siempre Venga, empieza Lo tengo controlado esta vez Ya verás como sí Vale Esto ha sido una mala idea Pero déjame Que yo sé lo que me hago Demos vueltas en círculo Esa va a ser la clave Por lo menos podéis... ¡Ay! Que está el puñetazo bot Ni lo he visto Y ya está, joder Buen trabajo Lo has intentado Malditos Bandicoots ¿Vamos a seguir así toda la vida? Dime, Crash ¿Se acabará este ciclo? ¿Sin fin? Sabía que eras incapaz de completar La más sencilla de las tareas Ríete Es igual Me retiro Si quieres algo Estaré en una isla tropical Solo ¿Qué cosas? Por suerte Ya no necesito tu ayuda Tengo un nuevo socio Un nuevo plan ¿Has estado conspirando a mis espaldas? Así es El generador de grietas Supera holgadamente Tu escasa imaginación Tú te contentabas Con gobernar el espacio-tiempo Pero yo prefiero empezar de cero Borrón Y cuenta nueva Voy a reiniciar la línea temporal Y recrearla a mi gusto Me convertiré en un dios De modo que ni tú Ni esas máscaras bobas Ni esos marsupiales entrometidos Existiréis ¿Ese vanidoso quiere borrarme a mí del mapa? Que lo intente después de que le meta ese diapasón por el... No, si nosotros podemos impedirlo Parece que tenemos un enemigo común Quizás sí que se acabe este ciclo sin fin Pues eso ¿Sabéis cuál es el problema? Que ahora Cortex es el aliado Y aún nos falta un nivel de aliado por hacer en este mundo De hecho tendremos que volver a mundos anteriores A hacer niveles de aliados con Cortex Pensa que sí ¿No? Recuerdo que en este nivel Primero Ocurrió un evento de aliados No hay más aliados ¿Verdad? Eran Tauna Dingodile Y Cortex Aparece en Todas las cosas promocionales y eso Ok, bueno, pues nada Pensaba que me iban a hacer rejugar al primer nivel Por algún fragmento de Cortex Pero adiós Cortex Ok Sí, bueno Luego echaremos un viajete al pasadete Me gustaba más como se le llaman Twin Sanity No llegué a jugar a Twin Sanity Sé más o menos que eso Era que tenías que jugar con Cortex y con Crash Pero bueno Aquí también Aunque técnicamente esto en la línea temporal es antes Pero aparte es después Pero que más dano sabía que Crash bailaba en el mapa del mundo Luego jugaremos al mundo De 88 Hace 88 millones de años Aunque de nuevo Esto ya ocurrió Ya había mundos prehistóricos en el Crash 3 También es Una repetición de la jugada Pero distinto Pero no Pero sí Pero sin moto Pero bueno Por lo menos Polar está Pero dónde está Pura, eh ¿Dónde está Pura? Nos vemos el próximo día Seguramente domingo De nuevo Con más Crash Bandicoot Pero bueno Durante la semana Otras cosicas Se acabó por hoy Aunque ya digo Va a haber que rejugar un hueval de cosas ¿Cuántos mundos creéis que habrá? Yo apuesto a que este es el penúltimo mundo Y el último mundo va a ser el típico mundo futurista ¿Habrá algún otro mundo más? Yo creo que no ¿O sí? No sé Pero bueno Seguramente al futuro hay que ir Eso es obligado Pero Después del De la prehistoria Se acabó Nos vemos La semana que viene Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!